Hay una frase que estaba leyendo mientras preparaba este mensaje del pastor John Piper que me gustó y quería compartirla con ustedes antes de empezar a trazar los puntos que vamos a trabajar hoy en el texto. Dice así, A veces hablamos de la carne y de la gente que es esclava y de cómo la gente quiere ir a llenarse en el alcohol, en las drogas, en la sexualidad, en las relaciones desenfrenadas, en el deporte y la adrenalina buscando llenar un vacío. Pero se nos olvida que en la iglesia podemos encontrar lo mismo exactamente pero utilizando la ley. Me siento vacío y quizá si hago todo lo que Dios manda y cumplo todas las normas me sentiré bien y me sentiré bien con Dios. Hay gente que intenta llenar un vacío haciendo bien a otros pero no lo hace por amor, lo hace por amor propio. Gente que dice, ¿no has escuchado ese mensaje? Cuando ayudas a otros te haces bien a ti mismo. Cuando te das a los demás tu propio corazón recibe la recompensa porque no hay mayor satisfacción que hacer bien a otros. Pero entonces tu motivación sigue siendo tú, solo que en el hacer bien al prójimo estás buscando tu satisfacción. No es el prójimo, no te interesa realmente hacer bien al prójimo. Te interesa hacer bien al prójimo porque te hace bien a ti. Muchos quieren llenar sus vacíos y a toda costa, incluso con obras aparentemente piadosas. ¿Y cómo detecto yo que una persona todavía es esclava y busca en la iglesia y en la religión y en la ley y en la obediencia llenarse? Vive amargado, no tiene gozo. Se enfada si ve al lado a alguien que no la cumple como él, como yo me estoy esforzando aquí, sufriendo y amargándome la vida mientras tú así andas. Nadie te obliga a hacerlo si no quieres. Si te hace infeliz, si supone una carga, si supone un peso, si para ti el cristianismo es lo peor que te ha pasado en la vida. Si cuando te van a servir una copa de tequila pones la mano con pena. No puedo, soy cristiano. Y parece que te están castigando sin poder emborracharte y castigándote sin poder tener relaciones íntimas antes del matrimonio y castigándote por no poder tener todas las parejas sexuales que quieras y castigándote porque no puedes fumar lo que quieras. Si para ti el cristianismo es un castigo, por muy bien que luzcas y por muy bien que te estés portando y por muchas normas que estés cumpliendo, tú no estás en Cristo, estás en la carne. Lo que pasa que en un estilo que luce muy santo. ¡Gracias!